¿Qué tal psicópatas de YouTube? Como sabrás, mis historias tienen que ser anotadas en un lugar donde valga la pena estar o un lugar donde sé que van a estar seguras, donde no las voy a perder tan fácilmente. Yo acostumbro a escribirlas en una libreta hecha por mí. Aunque hay muchos tutoriales en YouTube, hoy te traigo el que me ha servido a mí para fabricar este tipo de libretas para no solo anotar tus historias, también sirve para poder dibujar, hacer tus anotaciones secretas, tus oscuros secretos. Bueno, este es otro tutorial que te traigo en esta magnífica temporada de Halloween del año 2022. No te atraso más, así que apunta los materiales. Bueno, pues lo que vamos a necesitar es cartón, silicón o pegamento blanco, cuero o vinipiel o la tela de tu preferencia con la que quieras forrar tu cuaderno. Y lo especial, las hojas blancas, del tamaño que tú desees. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestras hojas blancas y vamos a empezar a doblarlas por la mitad. Y depende de ti cuántas hojas quieras tener. Por ejemplo, si quieres un cuaderno con 100 hojas, solamente necesitas doblar 50. Y si quieres uno de 50, 25 hojas tendrás que doblar. Ten paciencia y hazlo con tiempo para que las hojas te queden lo más rectas posibles. Así que comienza a doblar y en un momento nos vemos. Aquí están 50 hojas bien dobladas. Que esto me ayudará para tener un cuaderno de 100. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a tomar la mitad de una hoja o un cuarto. Pero yo tomaré la mitad y vamos a llenarlo de silicón o pegamento blanco. Y después vamos a pegar nuestras hojas encima con cuidado. Trata de poner suficiente silicón o pegamento blanco. De preferencia, te recomiendo que ocupes pegamento blanco. Pero yo ocupo silicón para tener un resultado un poco más rápido. De esa hoja la mitad de una hoja de violencia. Pero yoicueme. Con onboard calories. Usa un poquito más tonto. Mantall, estamos perd na mitad de una hoja de prensa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora, para darle un poco más de resistencia a nuestro cuaderno, vamos a tomar un poco de papel cascarón a medida para hacer las tapas. E igualmente, vamos a pegarlas con silicón o con pegamento blanco, lo que tengas a la mano. Esto hazlo con paciencia, de una vez te lo digo, para evitar comentarios estúpidos. Así que, vamos a pegar esto, y vamos a tratar de pegarlo lo más bien, o como decirlo... Vamos a tratar de pegarlo lo más exacto que se pueda, para que tu cuaderno no sea una simple pasta de pegamento y hojas blancas. Así que, después de esto, viene el toque creativo, la parte más divertida de este tutorial. Así que, quédate. Vamos a tratar de ocupar el suficiente silicón para que esto quede bien. Ahora, cuando vayas a pegar esto, hazlo con la mayor precisión posible. Para que esto cubra las hojas y sea lo que proteja a tu cuaderno de golpes o caídas, que vendría siendo lo mismo. Así que, vamos a tratar de hacer esto lo más correcto que se pueda, para que tu cuaderno o notebook o sketchbook quede bien. Esto, tal vez quede manchado, tal vez tenga un poco de pegamento, silicón o lo que ocupes para pegarlo, pero no importa. Ya que esto lo vamos a pintar o lo vamos a forrar, así que, ten paciencia. Tal vez ahora se vea un poco extraño, o se vea de una forma fea, pero tranquilo, poco a poco, irá tomando forma. Lo que más te pido aquí, es paciencia. Ahora, como en el paso anterior, vamos a tratar de dejar algo pesado en lo que seca nuestro pegamento. Silicón, o lo que vayas a ocupar, así que, después de esto, vendría la parte más artística, o así decirlo. Ya que después de esto, sería tu elección forrarlo o pintarlo. Con pinturas acrílicas, aquí no necesitas hacer una mezcla, como en otros tutoriales. Así que, te veo en lo que seca esto. Y algo así, nos tienen que quedar. Algo que te recomiendo, es que pegues bien las hojas, o se te irán desprendiendo. Y te recomiendo el pegamento blanco. El silicón funciona, sí, sí. Pero tienes que ser un poco más cuidadoso. Ahora, lo que tienes que hacer, porque creo que no lo grabé, es pintarla, o forrarla, igual que yo. Pero bueno, eso ha sido todo. Espero que te expreses artísticamente. Bueno, no olvides suscribirte, y activar la campana, para más videos y más tutoriales, en esta temporada de Halloween 2022. Nos vemos, y no olvides sonreír.